Señoras y señores, estamos discutiendo el tema de la escalada de violencia que está afectando a toda la nación. Está en peligro la vida, la integridad humana está en peligro. Las pertenencias de los ciudadanos, sean modestos o no, están en peligro. ¿Qué está pasando? No hay protección legal para la integridad humana, para la vida, para el ciudadano, para lo que le pertenece en República Dominicana ante esta escalada inusual de violencia. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que necesita el gobierno para darle un sentido de seguridad, cierto sentido de seguridad a la ciudadanía? Porque ¿de dónde estamos agarrados? ¿De dónde estamos asidos? Estamos en vilo, violencia, gentusa que utiliza armas de fuego al por mayor y detalle. Tú ves cualquier carajo a la vela con una pistola, un revólver, una metralleta. Cuando aquí deberían estar armados los negociantes, los empresarios, los comerciantes, que son la gente que necesita. Ah, no, aquí todo el mundo tiene un arma. Y vaya a ver cómo la consigue. Buenas. Buenas, Vitorino. Sí, adelante. Sí, buenas. Vitorino, con el caso del asalto que hicieron a la señora, donde perdió la vida la señora, supongamos que en ese escenario la mujer no hubiese fallecido, no hubiese, o sea, no la hubiese matado. Bueno, ese caso ya está consciente que los delincuentes, ya lo mismo policía, quizá el mismo encargado del detacamento, ya sabía cuáles eran los delincuentes. Lo que pasa es que como aquí son las cosas, que la delincuencia le da beneficio a la policía. Ya, así. Y a determinados policías, porque no podemos, la institución en sí no, no podemos involucrarla, sino a agentes de la policía. Ok, perfecto. Bueno, gracias por tu llamada. Esta noche a las 11 vuelvo con ustedes. Nos vemos, dominicanos y dominicanas. Gracias por estar en Tupi, en ACDN.